Una de las razones principales por la cual la gente que tiene la gran fortuna de poder calificar para una casa no está comprando esa casa es porque tienen la presión de los pagos mensuales altos. Hoy te voy a enseñar cómo con un programa específico puedes tener pagos mensuales bastante más bajos para que así puedas empezar a invertir en tu casa y dejes al fin de pagar renta. Listo, al programa se le conoce como Temporary Buy Down, que traducido podría decirse como una compra de puntos temporal, en la cual puedes bajar la tasa de interés ya sea 1%, 2% o 3%. Déjame te explico cómo funciona. La función de este programa es que normalmente obtienes créditos que vienen siendo del vendedor de la casa para que puedas tener una tasa de interés bastante más baja en los primeros años de tu préstamo. Así, si por ejemplo estás esperando tener un ingreso en tu salario, si estás pensando en cambiar de trabajo para ganar más o simplemente quieres empezar a invertir pero el pago no te dejaba hacerlo, entonces este programa es buenísimo para eso. Para darte un ejemplo, ahorita para primeros compradores con un préstamo FHA, tu tasa de interés vendría a estar alrededor del 6.5%. Un estimado. Entonces, con este programa, si agarras lo que se llama el 2-1 Buy Down, Temporary Buy Down, significa que tu tasa de interés sería 2% más bajo el primer año, 1% más bajo el segundo año y el tercer año volvería a tu tasa de interés original, que digamos que fuera el 6.5% por el resto de la vida del préstamo. Es decir, si el préstamo dura 30 años, el primer año tu tasa de interés va a ser 2% menos, por eso es un 2-1 Buy Down, el primer año 2 menos, sería 4.5%. El segundo año sería 5.5%, 1% menos, el 2-1. Y el tercer año, como te decía, volvería a la tasa original del 6.5% por el resto de la vida del préstamo mientras tú te lo quedes. Esto puede ser la opción de que hagas un 1-0 Buy Down, que baja 1% la tasa de interés nada más por un año, 2-1 Buy Down, que tarda dos años en tener ese beneficio de tener un pago mensual más bajo, o el 3-2-1 Buy Down, que sería obtener una gran cantidad de créditos del vendedor para tener un 3% menos en la tasa de interés el primer año, 2% menos el segundo año y 1% menos el tercer año. Cuarto año vuelve la normalidad No quiero que se confundan, este no es un préstamo con tasa de interés variable, es simplemente el programa que te ayuda a tener pagos mensuales más bajos cuando entras a la casa. Después de terminar el periodo en el que ese programa es bueno, tú vuelves a la tasa de interés fija por el resto de la vida del préstamo. Esto es como normalmente funciona, te tienes que informar bien con tu prestamista para que puedas así tener todos los detalles. Ahora te voy a dar un ejemplo, yo vivo en California y los precios de las casas, como sabes, son bastante altos. Para darte un ejemplo de una casa de 850 mil, este programa se aplica nada más a lo que es el principal interés, que es el préstamo. Para una casa de 850 mil con una tasa de interés del 6.5% que te comentaba, el pago mensual de principal interés para un préstamo de tasa fija con 30 años serían 5184.54. Ahora si por ejemplo estás utilizando el 2.1 Buy Down, tu tasa de interés sería un 2% menos el primer año, eso significa que sería 4.5% y tu pago bajaría prácticamente mil dólares, un poquito más de mil dólares a 4156.09 al mes. Recuerda, esto es principal interés nada más, no te estoy incluyendo lo que viene siendo los impuestos, la seguranza y la seguranza de hipoteca. Ahora el segundo año subiría la tasa de interés del 4.5 a un 5.5, que sería un 1% menos de la tasa original y tu pago mensual vendrían siendo 4657.29. Subió un poquito más, sigue siendo más bajo que el pago original. El tercer año es donde subiría, como te comentaba, a la tasa de interés original, el pago subiría lo que te comentaba que sería originalmente y así permanecería por el resto de la vida del préstamo mientras que tú te lo quedes. Ahora, ¿cuál es el beneficio principal que obtienes de poder tener este programa? Lo más importante es que puedes negociar con el vendedor. Si tú puedes negociar con el vendedor o tu agente de bienes raíces puede negociar con el vendedor, siempre hay formas de pedirle créditos directamente o quizás subir el precio de la casa que estás ofreciendo, la oferta que estás mandando, subirla un poquito más y pedir créditos del vendedor para así poder financiar ese dinero que puedes utilizar para bajar tus pagos mensuales. Esto te da la habilidad de poder tener pagos mucho más ajustables para tus finanzas y así cuando cambia el mercado, no es asegurado, no te estoy diciendo que va a cambiar. Existe la posibilidad de que puedan bajar las tasas de interés que es lo que se estima que va a pasar. Tú puedes refinanciar para bajar la tasa de interés y así disfrutar de tener un pago mensual bastante más bajo de lo que sería originalmente con las tasas de interés al día de hoy. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La desventaja sería de que si obtienes créditos del vendedor no lo utilizarías para pagar por tus costos de cierre, sino que lo utilizarías para bajar los pagos mensuales de la casa. Te da más alivio al pago mensual, pero tienes que pagar tus costos de cierre al cierre del préstamo. Entiendo que pueden existir todavía muchas preguntas que tengas. Te invito a que nos dejes todos los comentarios de aquí abajo para que te podamos contestar todas las dudas que tengas y que te suscribas al canal porque vamos a crecer esto a algo muy grande donde le podamos ayudar a toda la comunidad latina aquí en Estados Unidos a que puedan informarse en cuestiones de comprar su casa, en cuestiones de crédito, de cualquier tipo de financiamiento que quieras obtener y cómo manejar tus finanzas para poder crecer en este país. Así que gente, sin más que decir, les voy a dejar información de los otros canales que tengo de YouTube para que me puedan seguir si es algo que les interesa y espero que podamos vernos en el siguiente video para que les pueda informar mucho más de cosas de valor que les puedan ayudar en su vida. ¡Gracias!